Fashionistas, bienvenidos a mi canal de YouTube y vamos a hablar hoy del estilo coquette que está dejando a un lado a ese estilo aesthetic de los 2020, este 2024 está pisando bastante fuerte, como te digo, este estilo coquette que está lleno de rosaditos, de lacito, pero que realmente significa y también cómo usarlo. Hoy te vengo a dar todos los detalles, si tú eres nuevo por acá y todavía no formas parte de mi comunidad de YouTube, me presento, yo soy Katherine, conocida en redes sociales como Kat, la fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista de luxury brand por la Universidad Complutense de Madrid. Ya en este canal hablamos del color del 2024, que es el famoso color durazno, al final de este video te dejo el video que hice, así como el video de tendencias y vamos ya a comenzar el día de hoy hablando del estilo coquette. Antes que nada, es importante que sepas que este estilo no tiene nada que ver con los estilos universales a la hora de vestir, si tú me sigues por Instagram o habrás visto otros videos míos acá en YouTube, sabrás que existen 7 estilos universales a la hora de vestir, que es el estilo natural, el estilo romántico, el estilo elegante, el estilo dramático, el creativo, el seductor. Y dentro de estos estilos aparecen nuevas tendencias, amados, también estilos que en este caso es el estilo coquette, que como te digo, desde el año pasado ya se estaba asomando y aparentemente o promete ser el estilo que va a marcar el 2024 porque ya la generación 7 y también muchos milenials lo han comenzado a usar. Este estilo básicamente trata de piezas muy sutiles, románticas, coquetas, con lacito, con brillo, piezas muy, muy femeninas realmente. La seda, el satín, el encaje, eso no puede faltar dentro de este estilo. Pero que tienes que saber cómo usarla para que el look no se vea atontado, no se vea niña. De hecho, varios diseñadores incorporaron este estilo en su colección Primavera-Verano 2024 y siento que la reina de este estilo en las pasarelas fue Donatella Versace. Como te digo, en este estilo vas a encontrar lacitos, vas a encontrar colores pasteles, en especial el rosadito porque este estilo coquete, tal como la palabra suena, es un estilo muy coqueto. Vas a encontrar florecitas, encaje y todo este tema un poco también algo vintage porque nos podemos ir a la época de María Antonieta, incluso llegándolo acá a las series a Bridgerton que esta familia usaba colores claros, prendas muy femeninas, todo esto está incorporado dentro del estilo coquete. Y a mí me recuerda muchísimo este estilo a Britney en sus inicios, cuando salió con Gimme Baby One More Time. Este es el estilo coquete, también Ariana Grande, aquí no te puede faltar, es color rosado, lazos, las perlas también están incorporadas. Es un estilo sumamente femenino. Y una de las It Girl que ya se unió a este estilo fue Olivia Palermo. Me gusta es que ella no lo llevó en tonos pasteles. Fíjate los lacitos que tenía hace unos segundos en el cabello, eso es estilo coquete. Y aquí ella tiene el maquillaje bastante fuerte en los ojos, no se fue como te digo por colores pasteles, se fue por el color rojo con negro. Y es un look sí de una mujer ya adulta, pero con ese tono bien femenino, bien coqueto, le quedaba bastante lindo, la verdad. Y también vamos a tener que dentro del estilo coquete, el tema de las uñas. Acá no va a ser uña negra, uña roja, no todo bien suavecito, las francesas van a reinar. Y como te digo también los colores suaves, aquí hay unos ejemplos de uñas coquetas. Y lo más importante para mí como asesora de imagen es que vaya con tu personalidad, con tu estilo. No usar simplemente moda o una determinada pieza porque está precisamente en tendencia. No, de nada te sirve tener una pieza que está en tendencia para que tú te sientas incómoda al usarlo. Y eso se ve muchísimo justamente en la postura de las personas. ¿Cuántas mujeres no han visto en la calle que andan con una ropa que uno dice qué bonita la ropa pero se le ve como rara, se le ve incluso hasta fea porque la persona está hasta incómoda, encorvada, no se siente a gusto? Así que si tú no tienes un estilo romántico, esta nueva tendencia del 2024 al estilo coquet no es para ti porque esto es precisamente para mujeres bien femeninas que tienen un estilo romántico y quieran pues incorporar esto a su día a día o a cierto outfit. Y aquí en este estilo no entran los zapatos de aguja, sino más bien entran las bailarinas que el año pasado y este año también Miu Miu sacó diferentes modelos. El año pasado sacó justamente la bailarina en tacón y este año justamente con su punta totalmente redonda. Este es el estilo de zapato que está dentro del estilo coquet. Nada puntu y agudo, nada muy funky, todo bien femenino, chicas. Cuéntame si lo piensas incorporar en tu día a día o en alguno de tus outfits y si tú estás pensando, Kat, no tengo claro esto de los estilos universales que me estás diciendo te dejo abajo el link de mi membresía empoderarte con tu imagen donde no solamente vas a aprender cómo identificar cuál es tu estilo a la hora de vestirse sino también aprender a sacar tu morfología porque aquí los colores suaves van a reinar en el estilo coquet y tú tienes que saber dónde vas a usar estos colores suaves si en la parte alta o en las piernas porque los colores tienen el poder de hacer ver tu figura más esbelta, más estilizada y realmente uno con los colores y las piezas adecuadas puede tener un cuerpo 90, 60, 90 como por arte de magia, también cómo combinarlo. Con el estilo coquet, el rosado es clave, el moradito, el azul, todos estos colores suavecitos que de hecho están de moda en este 2024, el estilo coquet lo tiene en especial el color rosado pero cómo combinarlo, eso también lo vas a aprender en Empoderarte con tu Imagen y no solamente te estoy dejando el link de Empoderarte con tu Imagen sino también un código de descuento toda esa información la tienes en la cajita de descripción te envío un beso fashionista y déjame saber en los comentarios si piensas incorporar este estilo en el 2024 Bye Bye